Música Hola bikers, ¿sabéis que la Specialized Stumpjumper fue la primera bicicleta de mountain bike producida en serie de la historia? Eso fue en el año 1981 y se podría decir que esta bici es algo así como una de las abuelas de este deporte y hoy, casi casi 40 años después, nos subimos a la que sería más o menos su nieta, la Stumpjumper de 2021. Se trata de la última renovación de este modelo y que respecto al modelo anterior, que recordemos se presentó en primavera del año 2018, el diseño es más o menos el mismo, girando en torno al tirante asimétrico que envuelve al amortiguador. Y una de las principales novedades y que nos ha sorprendido más de esta versión 2021 es que por primera vez prescinde de la articulación hostlink, la que media entre vainas y puntera trasera y a cambio utiliza, igual que las Epic de Cross Country, la flexión de los tirantes para conseguir todo el recorrido de la suspensión trasera. Y decimos que nos sorprende porque este hostlink es uno de los signos de identidad de los sistemas de suspensión de Specialist desde hace décadas y además se trata de una de las primeras bicis del mercado en llevar el recorrido más allá de un recorrido de rally de en torno a 100-110 milímetros de recorrido, contando con un total de 130 en la parte trasera y que se combinan con una horquilla de 140. Por tanto, es la primera vez que probamos un sistema Flex Pivot con tanto recorrido. Siguiendo con el apartado de los recorridos de suspensiones, este año lo que ha hecho Specialist es simplificar mucho la gama Stamjumper. Para ponernos en antecedente, en la versión anterior teníamos las opciones Short Travel que contaban con 120 milímetros de recorrido trasero con ruedas de 29 y con 130 milímetros con ruedas de 27 y medio. Y a su vez la Stamjumper normal, que tenía 140 milímetros en la versión de 29 y 150 cuando tenía ruedas de 27 pulgadas y medio. A lo que a su vez habría que sumarles las versiones Evo, que como sabéis son esos montajes más próximos a las bicicletas de enduro. Pues en esta versión 2021 Specialist ha creado una única Stamjumper, que sería la que veis aquí, con 130 milímetros como hemos dicho antes y 140 en la horquilla. Y el principal cambio sería que en esta ocasión solo encontramos ruedas de 29 pulgadas, con lo que Specialist confirma, no solo de esta marca sino del mercado en general, esa tendencia de quedarse solo con ruedas de 29 pulgadas porque se han mostrado como las más exitosas a nivel de ventas y probablemente las favoritas del público. Aunque lo que sí se sigue manteniendo en la gama 2021 son las versiones Stamjumper Evo, con 20 milímetros más de recorrido en cada suspensión, manillares más anchos, frenos más potentes, neumáticos más reforzados, ya sabéis, una bici casi casi de enduro. Esta Stamjumper modelo Pro tiene un cuadro con un peso de en torno a dos kilos y medio, con amortiguador y tornillería, y está fabricado completamente en carbono, excepto en la extensión entre el amortiguador y la violeta, que es de aluminio. Salvo por esta pieza, el cuadro es idéntico al modelo S-Works tope de gama, donde lógicamente este pro-lengador también es de carbono. Respecto al carbono, han usado el FAC 11M, el mejor carbono que emplean en Specialized en sus bicis de mountain bike. Respecto a la Stamjumper anterior, se ha rebajado el peso en unos 100 gramos, de los cuales 55 de ellos han sido debidos al prescindir de los rodamientos del horse-link. Y como no, como toda buena bici rutera de Specialized, cuenta con la compuerta de almacenamiento SWAT, bajo la que podemos guardar desde herramientas un chubasquero como este o unos manguitos. Y si nos fijamos dentro, algo que nos gusta mucho es cómo se conducen los cables por el interior del cuadro, atravesándolo de arriba a abajo a través de unas guías que forman parte de la propia estructura de los tubos, de manera que es imposible que los cables y latiguillos se muevan o se enganchen con los objetos que introducimos por la compuerta. Y lo único malo que podríamos decir de esta compuerta es que las Stamjumper más económicas, que son de aluminio, no cuentan con ellas, y simplemente cuentan con unas roscas de portabidón normales y corrientes. Y otra de las novedades que encontramos en la nueva Stamjumper es el tallaje. Y es que Specialized ha tratado de adaptarse a esa nueva tendencia, especialmente en bicis de trail y enduro, de medir las bicicletas en función del tamaño de su triángulo delantero, del Ritz, por delante de otras medidas clásicas, como ha sido siempre nuestra longitud de piernas y por tanto el tubo de sillín. De esta manera, lo que nos proponen es que encontremos una bici más ratonera y con un manejo muy fácil con un Ritz corto, o más estable y enfocada a los descensos a toda velocidad con un Ritz largo. Y es que una misma persona se puede mover entre varias tallas, en función del tipo de comportamiento que busca, y no tanto encontrarse limitado por una sola como ha sido hasta hoy lo habitual. Por eso, en lugar de llamar a las tallas S, M, L, etc., hablan de números como S2, S3, S4, etc. En total, se fabrican seis tallas, con lo que tenemos más margen para afinar y acertar con la que se corresponde más a nosotros. Para que os hagáis una idea, para una estructura como la mía, de 1,74 m, podría optar por una talla S3 o una S4, y en concreto, esta que veis aquí es una S4, con lo que tenemos un compartamiento que tiende más hacia el de una bicicleta de enduro, más enfocado a las altas velocidades y a las prestaciones en bajada. Por supuesto, cuenta con una potencia y una longitud muy reducida, como ya es la norma a día de hoy, con tan solo 50 milímetros. Y en este montaje pro, por cierto, destaca el puesto de mandos que corre a cargo de la marca Deipi, un fabricante habitual en el mundo del enduro y el DH, y con una construcción tanto de la potencia, de los puños como del manillar, a prueba de bombas. Este último, además, tiene una anchura de 780 milímetros. Si sumamos todo esto a un ángulo de dirección de 65 grados, una tija telescópica Fox Transfer, con 175 milímetros de recorrido en esta talla, y un disco de 200 milímetros en el freno delantero, ya nos podemos hacer una idea de lo que nos vamos a encontrar aquí, una bicicleta muy enfocada a las bajadas y a la diversión. Aunque no tenemos que olvidar que la Stam Jumper tiene un recorrido trasero de 130 milímetros, y si destaca por algo, igual que han destacado las Stam Jumper anteriores, es porque se trata de una bici rutera muy polivalente, en la que desde el minuto uno nos sentimos muy a gusto y no tenemos que hacer ningún esfuerzo para adaptarnos a ella. Y una vez que hemos empezado a probar la bicicleta, una de las cosas que más nos han llamado la atención es el comportamiento y el tacto de la suspensión trasera, en la que, pese a haber suprimido la articulación Horslink y contar con la flexión de los tirantes de carbono, se ha mostrado como un sistema muy sensible y muy absorbente. Es un sistema que trabaja junto a un amortiguador Fox DPS de tres posiciones, que han tarado específicamente para esta bici, con el Tuning RX Trail, que cuenta con algunas modificaciones a nivel de hidráulico y con una cámara de aire de mayor volumen, y que prioriza precisamente un funcionamiento activo y absorbente. Y si de algo puede presumir, este sistema de suspensión es que alcanza una tracción muy buena en el tren trasero, especialmente en terrenos muy técnicos, que es donde mejor saca a relucir todas sus virtudes. Cuesta abajo y a toda velocidad, nuevamente no somos conscientes de que son a los tirantes los que flexan, en lugar de ser un rodamiento el que gira, y se va tragando con mucha eficacia los impactos, tanto grandes como pequeños. La contrapartida es que si pedaleamos con fuerza con el amortiguador abierto, toda esta viveza y capacidad de absorción que venimos alabando, se transforma en algo más de interacción entre la pedalada y el amortiguador, con lo que nos pide normalmente que recurramos al bloqueo para evitar este temido vaivén. En la horquilla, una Fox 34, encontramos como novedad el cartucho Crip 2, un cartucho que hasta ahora nunca hemos visto en este modelo concreto y que es habitual, sin embargo, en modelos como la Fox 36 o la Fox 38, muy enfocado a las altas prestaciones en un uso de enduro. Si la geometría de la bicicleta nos parece demasiado abierta de ángulos, cuenta con un anclaje tipo flip chip, entre el prolongador del amortiguador y este mismo. Va por dentro, por lo tanto no podemos verlo desde fuera, tan solo tenemos que retirar el tornillo, girarlo 180 grados y con ello verticalizamos los ángulos medio grado, además subiendo un poco el pedaler. Y otro detalle que literalmente pasa desapercibido por lo bien que funciona, es el protector de vaina, que cuenta con estas protuberancias que vemos aquí que logran silenciar enormemente el sonido de la cadena cuando lo golpea. Este diseño realmente Specialized ya empezó a utilizarlo en el modelo Stumpjumper anterior, la primera marca en empezar a usarlo en una bicicleta de serie y funciona realmente tan bien que incluso ahora el resto de marcas están empezando a utilizarlo. Este modelo PRO viene montado con un grupo SRAM X01 Eagle, unos frenos SRAM G2 y a lo que se suman unas ruedas Roval Traves Carbon muy ligeras y que aumentan aún más la agilidad de esta bicicleta para moverla de un lado al otro del camino y en curvas muy cerradas. El peso final de la bicicleta en esta talla S4 y sin pedales es de 12 kilos 980 gramos y su precio en el mercado español de 7.499 euros. Os recordamos que la familia Stumpjumper comienza en un precio de 2.199 euros en las versiones de aluminio y de 3.999 euros en las de carbono, llegando a 9.999 del modelo S-Works tope de gama. Y con esto hemos llegado al final del vídeo, con lo que ahora nos gustaría saber vuestras opiniones, así que dejadlas aquí abajo que nosotros las le haremos. ¡Hasta el próximo vídeo!